Restaurante Mitirrita lleva varios años ofreciendo a sus clientes las mejores recetas colombianas, donde podemos encontrar platos típicos de cada una de las regiones del país. Pero no podemos olvidar la gran variedad de bebidas, de las cuales hoy les presentamos cómo se preparan algunas de ellas. Comenzaremos con el delicioso Cosmopolitan. ¿Qué licor vas a enseñar el día de hoy? Hacer un Cosmopolitan. Cuéntanos qué tenemos preparado aquí para el Cosmopolitan. Se enfría la copa primero. De ahí se prepara el bosca, el jugo de arándanos, el jugo de limón y el licor de naranja. Se hacen dos chars de bosca. De ahí echamos uno de licor de naranja, jugo de arándanos, uno también un char. De ahí exprimimos medio limón nada más. Para una copa medio limón solamente. Echamos hielo. Echeteamos. Hasta que más o menos notamos frío. Y de ahí servimos. Ponemos un arándano. Una cherry. Y ahí está el Cosmopolitan. Un delicioso mojito siempre será un buen acompañante cuando lo visite. Para preparar un rico mojito le agregamos dos cucharadas de azúcar pequeñas. Ok. Cuatro tajaditas de limón. Medias tajaditas de limón. Colocamos cuatro. Seis hojitas de menta. Un poquito de seltzer. Y hielo. Nomás. Y ron bacardí. Solamente. Y lo mezclamos. Y lo mezclamos. ¿Lo vas todo así? Sí, claro. Y lo servimos. Agregamos un poquito más de hielo. ¿Qué le agregamos? Un poquito más de hielo. Ok. Una hojita de menta. Una de limón. Y listo. Listo para servir. Sí, claro. Por último, no deje de probar la exquisita y tradicional Cadillac Sangría. Bueno, aquí nos encontramos con Mari que nos va a preparar un Cadillac Sangría. ¿Cómo estás Mari? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Vamos a presentar Cadillac Sangría. Los ingredientes son pulpa de mora, pulpa de maracuyá, miel orgánica agave, y de último Char Genesis. ¿La base que tenía aquí era sobre la que era? Vino rojo, ya un poquito de brandy y fruta. Ok. ¿Se mezcla bien? Claro, se mezcla bien y se sirve al cliente. ¿La lista para servir? Listo para servir. Sí. Sangría especial. Bueno, vamos a degustarla, a ver cómo... Wow, deliciosa. Deliciosa. Algo muy diferente aquí. Nuevo y está costando a muchas personas, les encanta. ¡Ahora preparada! Bueno, vamos a面er. ¡Vamos! Vamos a empezar! Gracias.